Tive Premier League entre Liverpool vs Everton Vamos a ver las alineaciones Un superclásico con todas las letras Después de todo lo que se habló en la semana Finalmente llegó la hora de la verdad La rivalidad histórica entre estos equipos No hace más que prometernos un espectáculo apasionante Desde el primer minuto En estos 90 minutos hay muchas cosas en juego La historia, la reputación, el honor No tengo dudas, queridos amigos Que hoy, más que nunca, va a vivir el fútbol Uno de los estadios más reconocibles del fútbol Por estas tierras Una fiesta de color y fútbol Nos espera La segunda cosa, Diego ¿Quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Me gusta mucho Alexander Arnold Creo que está en un gran momento Es uno de los mejores laterales del mundo En lo que respecta a la creatividad ofensiva Como siempre Imagino que va a tener mucho peso En el último tercio del campo Donde puede sacar a Lucir Sus puntos fuertes ¿Qué me estás diciendo, Diego? ¿Vamos para el 0-0? ¿Será malo el partido? Quiero creer que no, ¿eh? Se ven el clásico entre Liverpool y Everton Señores, comienza el partido Una verdadera fiesta del fútbol Bien, bueno Mete la pierna y gana la pelota Gravenberg Arnold Moven Salah Avance y no lo pueden parar estuvo muy cerca de convertir me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería pero igual fue muy buen remate gay mi colegio ella el pase no propiedad están imprecisos hoy mccallister graven berge arnold y el árbitro la cobra estilo libre la tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro fuerte y al estiempo colate estamos proverdeando la primera etapa sin goles por ahora no muy flojo el pase no es intenta un pase vacío el rechazo aleja el peligro con ese despeje cruce salvador en la línea de fuego si percibió el remate y no lo dudo la resuelve reventando esa pelota y ahora se viene el contragolpe es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada no se la saca de encima yank estamos llegando a la media hora de esta primera parte bien abre la defensa con un pase entre líneas arnold jones abre muy bien la defensa con este pase malo malo este equipo se siente muy cómodo jugando del contraataque y acá quedó demostrado robertson gran pase a través de la defensa darwin la filtra la carrera la revienta sin complicarse la revienta sin complicarse la revienta sin complicarse se hace esperar el gol está todo demasiado parejo está todo demasiado parejo pase largo el hueco que pase que lindo lo que hizo uuuh que mierda momenta la la maneja Gravenberg BB2 anda escribiendo k ahy ay acabe el par se acaba ese mi tiempo el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte los primeros 45 minutos terminan sin goles pero el partido estuvo lejos de aburrir hubo situaciones y mucho peligro esperamos lo mismo para la segunda parte a ver la torre cuénteme cómo vio la primera parte flojo primer tiempo flojísimo el equipo no jugó nada no creo situaciones no patea el arco un planteo demasiado mezquino la gente vino a gritar goles a sentir emociones esperemos que llegue en la segunda parte por ahora esto está cero a cero ya se juega ya se vive ya se siente la segunda parte del encuentro quiero creer que esto no va a terminar cero a cero a ver muchachos vamos a darle emoción a los hinchas por favor queda poco tiempo por jugar y siguen sin sacarse ventajas pero el arquero la saca larga y hacia adelante la pelota se va muy desviada esta puede ser una advertencia para el rival de lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contraataque y 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 Oh, qué tremendo jaja y ahora sí y la figura la figura del partido fueron los defensores y los arqueros el partido ha terminado ha terminado sin goles 0 0 un partido muy intenso y era de esperar en un clásico tuvo lleno de tensión de nervios de drama de pasión y los dos equipos dieron todo para ganar el empate me pareció justo correcto señoras y señores amigos del fútbol en nombre de todo este equipo muchas gracias por su compañía hasta el próximo partido buenas noches